Cristian Nodal reacciona contra su familia, señores, por la falta de atención hacia con él. Él mencionó que la principal molestia del cantante fue que sus padres sí han tenido detalles con sus hermanos y con él no. ¿A quién crees que le regalaron el p*** y jeep, güey? A mi hermana, güey, nunca me regalaron ni un p*** de celular. Cristian Nodal es uno de los exponentes del género regional mexicano más exitosos de toda Latinoamérica. Y quizás por eso en el mundo del espectáculo se le siguen los pasos bien de cerquita. Razón por la que ahora en redes sociales ha estado circulando un revelador video en el que justamente vemos como Cristian Nodal arremete en contra de su familia. Tal parece entonces que el famoso Nodal no se siente muy querido por toda su familia y que en su relación con los miembros de su dinastía no todo ha sido miel sobre hojuelas. De hecho, recientemente prácticamente confesó a sus seguidores cuánto le ha afectado que sus padres no tengan atenciones con él. Me le regalan todo y ahora hasta el día de hoy, güey, a mí no me regalan nada, carnal. ¿Materialismo o falta de cariño? Esa es la pregunta que muchos se hacen en este momento frente a las recientes declaraciones del afamado cantautor de 23 años. Solo un talle de, ah, mijo, te quiero, este, simbólico, sí. Para nadie es un secreto que Nodal siempre ha estado orgulloso de todo lo que ha logrado durante su trayectoria artística. Pero ahora durante una transmisión en vivo aseguró que se ha esforzado para comprar todo lo que ha querido, porque de su familia nunca ha recibido nada. Además, el intérprete de Adiós Amor se estuvo desahogando y habló sobre lo complicado que ha sido para él ser el hermano mayor, y lo mucho que sus padres han consentido a sus hermanos menores, Amelie y Jaime Alonso, dándoles todo lo que ellos han pedido. Incluso estuvo admitiendo que se siente muy triste y recalcó que no pide regalos ostentosos, pues justamente él ya puede adquirirlos con toda su fama y dinero. Pero solamente estuvo mencionando que él anhela detalles simbólicos y demostraciones de afecto de sus padres. Esta declaración además resultó bastante extraña para quienes admiran a este cantante sonorense, pues recordemos que hace tan solo unos meses atrás, él solía posar muy alegre al lado de su madre, padre y hermanos. En una foto que justamente fue compartida a través de las redes sociales. Pero todo indica entonces que nada es lo que parece en la vida de este famoso intérprete de botella tras botella, pues al parecer él guarda cierto rencor hacia su familia. Y es que en su reciente testimonio, Christian Nodal no dudó en dejar en evidencia que sus hermanos reciben los regalos que él siempre soñó, pero que justamente él no los pudo tener porque presuntamente él no era el hijo consentido. Para nadie es un secreto que en todas las familias los padres suelen tener a un hijo siempre preferido sobre el otro. Y tal parece entonces que en el caso de Christian Nodal, pues sus dos hermanos estarían muy por encima de él en la preferencia de sus padres. Y también ha dejado muy claro este famoso intérprete que este tipo de situaciones le han afectado a lo largo de su vida. Y a pesar de que a él no le ha hecho falta absolutamente nada, pues gracias a su carrera y a su trayectoria ha podido pagarse absolutamente todo lo que le plazca, lo cierto del caso es que lo que Sia ha extrañado notablemente es un poco de dedicación y de cariño de sus padres. Así que todo indica que lo que hemos visto a través de las redes sociales, de ese plácido amor en la famosa familia Nodal, pues no es del todo cierto o al menos así lo está dejando a ver este famoso intérprete de botella tras botella. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.